Teníamos que escuchar de todas maneras acerca del look y de cómo fueron vestidos y vestidas los asistentes a la entrega del premio de TV Grama la noche de ayer. Así que las cámaras, por supuesto, se concentraron en la alfombra roja y tenemos las imágenes para todos ustedes. Vamos a ver una nota primero y luego regresamos para Añaca, Añaca, Añaca. ¡Apelar! Me encuentro en el Hotel Marriott porque esta noche hemos venido a los premios TV Grama. Aquí vamos a ver cómo andan vestidos nuestros famosos y por supuesto lo vamos a comentar con ustedes, chicas, en el panel. Háblame de tu look, cuéntame, ¿en qué te inspiraste? ¿Cómo podríamos definir este estilo que hoy día nos muestras? Sí, rápidamente estaba con el programa así, me puse una polidera, una chaqueta, como un poco, por si nos toca recibir algún premio, algo un poquito más elegante y un pañuelito así. En verdad, como lo primero que pillé, sí. Esto es para que no te quiero, ¿no? Eso es, claro, es un ojo árabe y virgencita. Cuéntanos de tu tenida, empecemos por los zapatos. O sea, tenía que ser dorado, siempre el dorado y sencillo, combina con todo, obviamente. Ya el vestido de por sí es como un dorado más bajito, tiene unos arandelitos ahí rosaditos y un accesorio súper sencillo ya que el vestido lleva huelitos. Me gustaría que me contaras de este vestido, ¿quién te vistió? Bueno, este vestido es de Dolce y Gabbana, Dolce y Gabbana, es uno de mis diseñadores favoritos, son zapatos cristian lobutín que se caracterizan por su suela roja. ¿Cómo podríamos definir tu estilo? Alternativo, totalmente. Yanela, me gustaría que me contaras hoy día sobre tu ropa. Bonito, veraniego, es como de hilo, muy veraniego. Mira, los zapatos me gustan mucho, me gustaría que los mostráramos. ¿Qué les parece a ustedes, chiquillas, en el estudio? La verdad es que yo busco la comodidad, yo con esto no ocupo sostén porque me incomodan. Entonces yo hago así, y zapato, y chao. Dígame, ¿de dónde sacaste esta maravilla de vestido? Es una tienda que se llama La Juana Pérez, una tienda que está en Jerónimo Alderete, que la verdad es que tiene precios súper buenos, así que si yo se la pudiera recomendar a las chicas que están buscando, por ejemplo, fiesta de fin de año, un vestidito bonito, que quede bien, que sea cómodo, esta es la opción de todas maneras. Son mis caballitos de batalla, porque la verdad es que son súper cómodos para estar de pie. Estoy toda en plata y me parece que el plata con el azul viene bien. De hecho, la carterita también, tiene todo un cuento. Viviendo de María Vázquez, un poco menos ese día era la entrega de los íconos de la moda. Viviendo un poco más veraniega, pero igual preocupada. A mí me viste el viejito Pascuero, un gran diseñador, este año me vistió entero, como pueden ver, la tenia es espectacular, siempre combinado. Qué elegancia, qué guapísimo se ve. Usted sabe que hoy día se ha ganado también otro premio. Te ganaste el premio, según Ricardo y Arzún, al mejor vestido, al más elegante. Ah, sí, qué bueno. Muchas gracias, don Ricardo, muy amable. Lo mejor podría hablarte Rafa Aranea, que se preocupó un poquito. Me gustaría que me contaras un poquito sobre lo que traes puesto. Es un traje de mi amigo Sergio Aria, Ciano Montelo, pañuelito también, camisa blanca, súper simple, en zapatos negros. Estaba todo bien lustrado. Estaba todo bien lustrado. Quiero que me cuenten hoy día cómo se inspiraron para vestirse, para venir a recibir este premio. Mi look, siempre me gusta vestirme como un padre de un niño que va en tercero básico y está muy preocupado de las notas de su hijo. Rodrigo. A mí me viste juntos, Galería Imperio a la entrada, entrando por Agustina. Yo intento mezclar lo que es el sport con lo que es un poco más la elegancia. Eres hermosa. Eres encantada. Tenemos que salir un día. Podría, nos vamos a juntar ahí afuera de la Galería Imperio a la salida. ¿Me pueden auspiciar a mí también? Yo hablo con ellos. La verdad es que yo declararía desierto el premio de Bien Vestido. La Saloneto, la verdad es que ella nos tiene acostumbrado a estar siempre muy bien vestida y creo que nos tuvo hoy día a la altura. Y esto ha sido todo por hoy, muchachos. Espero que les haya gustado y ahora en el estudio vamos a comentar todo lo que ha pasado en esta noche de glamour o no tan glamour en el Hotel Mario. Y con vestido de blanco. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, tomemos agua, tomemos agua primero! ¡Qué guapa, Pía, Pía! Porque hay arde todo a hablar. Lo que pasa es que a mí me llevó a ganarse la mejor nota, Pía. Y lo pregunté. ¡Qué guapés! Oye, la Pía Siguero sí, un aplauso súper buena nota. ¡Ella, gracias! ¡La arco-pila, Pía! ¡La arco-pila! ¡La arco-pila! A mí, fíjate que me gustó el club de la comedia porque escucho que es acorde a su estilo. O sea, hacen humor y de verdad cuando empezaban a despilar y contaban su tenia era... Es que no me han disfrazado. Yo se agradece cuando la gente no se disfraza por una pasión, sino que se siente cómoda. Se pone algo porque te sentís cómoda. A mí me carga esa sensación como de ir a algún lado disfrazada. Marta, que siempre tú consideras que la gente debe vestirse acorde con su personalidad, por supuesto, pero tomando en cuenta el evento en cuestión. Definitivamente. O como la Pokémon que vimos que ella estaba, solo ella, y no importa si es en la persona o en la persona. Me parece que es importante como que uno sienta que, claro, no mantengo mi estilo, pero me he visto a dos. O sea, tampoco voy a... Exacto. Ya, vamos a ver entonces las imágenes. Señor director, ahí estamos viendo la Soleoneto y yo comparto con las declaraciones que acabamos de escuchar en donde decían que la Soleoneto es súper elegante siempre, pero la verdad a mí también me sorprendió verla con esas medias negras y sandalias, sandalias negras. Chalitas. Chalitas, claro, se le ven los dedos de los pies. Con panty medias negras. Con panty medias negras que además son súper invernales. O sea, a menos de que anoche haya tenido mucho frío y haya decidido ponerse las medias. O no se acaso a depilar, si eso pasa a veces. O quizás hubiese usado un vestido negro, un negro que compusiera mejor con las panty. Porque si el pie forzado era usar las panty, de repente un vestido oscuro que componiera. Pero ¿sabes qué? Yo también le he visto. Yo estoy pelando mal porque no se le ven los dedos. Un zapato cerrado. Sí, que no se le ven los dedos. Que hoy se ha sido más de carros y se le ven los dedos. Retiro lo dicho. Bonitos zapatos. Es que me he cansado de ver a la gente, a las mujeres, con medias panty. Que se les ve la tortura. ¡Ah, no! La tortura aquí en los dedos y las sandalias abiertas. Y yo caigo así. Yo escucho que eso es un buen detalle. Bueno, decirle a la gente que no lo hagan. Que se ve matado. Que se ve matado. A los matrimonios, generalmente a las luces. ¿Matado? Sí, lo mal que se ve matado. Matado. No, matado. O la chala. Oye, pero convengamos que el vestido es bello. Dolce & Gabbana. Bueno, yo no sé mucho de, usted sabe. Dolce & Gabbana. Yo no sé mucho de diseñadores y esas cosas. Pero el vestido me encantó porque es como de la onda de la Sole también. Y está bueno peinado, medio farafosa. Ella siempre se peina un poco así. Sí, ella tiene mucho ese estilo. Se la ha criticado porque es como siempre igual, pero a mí me gusta. Si va a uno le acomoda un estilo de pelo. Claro. Yo me hago o liso, o crespo, o moño. Espérate, ¿esto fue ayer? ¿Perdón? No, esto fue anoche. Bueno, anoche yo estaba viendo el reportaje de las noticias de fin de año. Y la Sole estaba con las mismas panties, con otro vestido que componía mucho mejor. Ah, de repente. La palabra le dio tiempo. Claro, de repente no le dio tiempo de armarse una tenida completa, distinta. Y se decidió dejar las medias panties. Ococho que ella es la más producida que hay a la hora de la ropa y de vestirse. Ella no se le da ni un detalle. No se le da ni un detalle. No se le gusta, ¿no? Porque muchas veces la he visto con panties del mismo color de zapato. Está como, no va a aparecer. Y se ve súper lindo. Hay un estilo que es panties, como un jumper negro y sin nada para arriba. Es decir, como de aquí para arriba más veraniego, de aquí más invernal, pero con tono más oscuro. Ah, ya. Bueno, en todo caso, me luce súper bien, pero me extraña que ella siempre está como pendiente de la tendencia y toda la cosa, conservando mucho la elegancia, que aparezca con unas medias panties invernales, derechamente. Me encantó el bolso. Mira el bolso, señor. Sí, mira perfectamente el vestido. La imagen que está de toda la sala. No, mira que de yes, el bolso se pasa. Pero que es por el bolso igual para el traje encuentro. Es como me gusta ese look, así como que juega un poco con la elegancia, pero le pone ese toque sport, porque esa cosa grande y todo, no es de noche. Sí, sí. Generalmente para la noche uno usa una bolsa. No, ya es de machimonial, digamos, que era video con digital. Claro, como el sobre. Claro, como que lo relaja, después de decir Dolce Gabbana, ya, y diría, ayúdame a decir Dolce Gabbana. Y de ahí te ponía algo más relajado, una palma. Oye, claro. Igual es estupenda la Sole y tiene un forrest creche. No, sí, se ve súper bien. Oye, del 1 al 7, chicas, ¿cuánto le ponen? Ah, yo voy por las medias, porque a mí no me gustan, Sole, tú te la regí igual siempre, pero es un 6, por las medias que no medias. ¿Tu maca del 1 al 7? Sí, también me molesta la panty media. Encuentro que se ve estupenda, pero como que la panty media está en el verano, me hace ruido. Sí, a mí también. Me estresó la panty, yo también le pongo un 5. Te voy a dar un poco de agua, Janine. Le pongo un 5, pero le queda rege a ella. ¿Y tú, mi querida? Yo le pongo un 6, porque me gusta ella, pero claro, la panty, bueno, no estoy diciendo nada nuevo, pero la panty me molesta también. En definitiva, la panty media fue el problema de salón. Sí, la panty, precioso. Pero hacía frío ayer, ojo. Pero no tanto. Pero uno digna hasta la muerte, sí. Antes muerta, que es sencilla. Cuando uno llega, se mata de frío, adentro, calor, 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 calor. Oye, chicas, Janine Camarengo también asistió, la cabuna. Vamos a ver, vamos a calentar sus detalles. ¿Qué le hizo la boca? Las pestañas postizas... Un poco largas. Un poco largas. El director, el Rewind, ¿qué se hizo en la boca? Rewind, ¿en la boca? ¿En la boca? Sí, es que la boca y la boca está un poquito más rellenita de la. Tiene la boca así como más prominente, como más pronunciada. Más sexy. Más sexy. Oye, ella apela al tiro a la comodidad, ¿no? A dejar de andar con sus... El director, el director, nos pescó en el concierto. Está comiendo, está comiendo el director. Está tomando desayuno. Esperto con hambre. Dice que es como, que no le gusta su arsistén y que el zapato, como que ella se pone un vestido. Como y el zapato es como que la borna. ¿Qué es el director? Ese vestido, la tela es como de... Es como de hilo, ¿no? Es como de hilo. De hilo, un vestido, un vestido, un vestido, un vestido, un vestido, un vestido, un vestido. ¿Está sin sustento? Pero no cualquiera puede hacer eso, hay que vestirlo. Lo que no da la natura, lo que da la agricultura. Claro, sí, sí. Oye, te diré que el vestido me encanta. Debe ser complicado ponerse sostén porque... Bueno, te deberías poner un strapless en todo caso, pero igual fíjate que el escote adelante... Ah, no, no te puedes poner strapless. Parche. Yo tengo aquí, yo tengo lo que es strapless y llega hasta acá. ¿En serio? Con doble contacto. Esa está buena. O sea, es strapless pero llega hasta la línea de la axila para que la gente... Hasta abajo de la finaleta, ¿cómo se dice? Exacto. Oye, mira que tengo así el detalle de los zapatos, ¿la viste? Y tiene el mismo tono que el collar. A veces uno puede andar con algo muy sencillo porque te pones zapatos bonitos y un accesorio choro y queda ahí completamente vestido. Sí, sí, sí. Y además ella se debe haber visto eterna de alta porque es alta, con esos sacos. Y tiene unas piernas eternas también, le llegan al piso. Yo la cuento estupenda pero no me gusta esa pestaña cuastiza como tan de... tan nocturna, no te crees esa cosa tan larga. Sí. No, me parece que... Pero ¿cómo? Y son las guapas. Claro, porque la idea de las pestañas, bueno, es mi opinión, la idea de las pestañas es que le ve como realce al ojo pero que no se vea postiza. Es como que tienes que jugar con un truquito para que se vea pero que no se note tan postiza. Es como cuando te inyectas los labios. O sea, ponte un poquitito y ahora que no se te ve un chorizo en la boca porque se ve... Eso que tú dices en las pestañas y en los labios se aplica también a la ropa. Si uno está como demasiado, excesivamente... Overdressed. A ver, sobre vestido. Overdressed. Claro, si está ahí sobre vestido se ve mal porque se ve una preocupación como una intención. Tiene que verse una intención como de elegancia. Como el caso. Oye, ahí estamos viendo la imagen de su ropa. Mi querida Andrea, ¿te le ha llamado la atención? Sí, bueno, me llama la atención las pestañas como dice... Las pestañas. Por supuesto, la maca. Porque de verdad tiene que ser un poco más natural la pestaña, sobre todo si va a estar enfrentada a una pantalla televisiva. Yo me caí súper bien flaca. Buena onda. Un 5. Yo le he puesto un poco más de talento. Y de pestañas. Más bien. A cada uno al 7. Me encanta el look así como normal, el vestido de hilo, el detalle de los zapatos precioso y todo. Pero también esa pestaña como que también me hace... No. Me hace ropa. A mí, yo por los zapatos, un 5. El vestido no es mi estilo, ya le queda bien, pero un 5 me gustan los zapatos. Precioso. Espectacular en los zapatos. Me encantaron los zapatos, me estresan las pestañas. Te voy a dar un poco de agua. Sabes que me estresa también que yo encuentro que ella, bueno, no puedo ver en detalle si se le nota así como... Yo no sé si se hacía frío o no, si tuvo la precaución de ponerse un tape o algo que... Porque, claro, derechamente no tiene brasier. Sin mucho de la frío se nota con el papel. Claro, se nota. Entonces, hay que tener los pantalones puestos para ponerte un vestidito de una telita tan delgada, sin brasier, y que de repente, ¡pum! Se dispara el papel. Ahí hay un marido, las flores. Sí. Es como un tapa-pesón. Oye, yo tengo un dato del tapa-pesón. Así que por... Pero por Twitter. Por Twitter. Oye, no se le vea, de repente sí se puso algo porque no se le ve nada así como... Es que le ha estado caluroso. Y naciste que se le ve raro. Mis antenitas de vinil están detectando la presencia de un enemigo. Oye, ¿y sabes qué? Chapulín colorado. Siento que le falta el corazoncito en la parte de arriba de la boca. Parece que se rellenó un poco, que está bien. Cada uno se rellena lo que quiere, pero perder el corazoncito es un poco bonito. Oye, yo le pongo... Si me ponen una masa, ya... Le pongo un 5. El chorizo con tocas. Ya. El chorizo. El chorizo. Oigan, la siguiente, que también tiene su choricina, pero bonito, discreto, es Francisca García Huidoro. Entre el pajarito y el choricito, vamos de la mano. Ahí ya se toma el choricito. No, pero esa es natural, ¿verdad? Ella tiene... Es creva. Ah, es el... Yo siempre, yo conozco hace mucho tiempo a la Fran, siempre he tenido la boquita en el corazón. Sí, tiene boquita como de... como de piolín. ¿Te acuerdas? La boquita así, como de piolín, como el piquito así, bien bonito. Yo me declaro media fan de la Francisca. Yo también. Tengo que decirlo. Porque la he puesto súper elegante en general. Siempre hace muchos traples que le quedan súper bien este momento. Ella, ella, algo tiene, su corte de pelo, destaca su pello largo, siempre tiene aros adecuados. Todo conviene con el reloj, el collar efectivo, solo la cartera. Y el collar y el todo. Pero además de verse bien y lucir bien la ropa que lleva, ella también propone. Y eso es interesante porque, por ejemplo, el asunto del pelo corto también fue una propuesta, una tendencia que hay en Europa también. Ah, tiene el mismo zapato. Mira, que viene aquí. ¡Ay, tiene este zapato! ¿En serio? ¡Brasilian Shoes! ¡Ay, dónde se los compraron, ya cuente! Yo sé, yo sé, ya lo supimos todo. ¿Ya lo supimos? ¿Aquí? Sí, lo subimos aquí, en Mujeres Primero.